¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Javier estaba por otro lado, tal vez, no sé, por ahí cruzado en el periférico. En realidad era un fanático que decidió meterse a la pista y exigía que quería un coche porque tenía su boleto, porque había pagado su boleto. Se cruzó y quería manejar un coche, se pasó hasta los fosos y todo. Ya está. Seguramente fue nuestro productor. Ahí le encuentro un parecido, pero bueno, realmente son... No tiene más que idiota, la verdad. Sí, no, bueno, realmente son faltas de seguridad en la pista. Ya encontraremos por ahí en algún momento que seguramente va a haber alguna sanción por parte de la FIA, de Fórmula 1 hacia la pista. Y bueno, sí, realmente es un problema, ¿no? Sí, muy grave, ¿no? Hemos visto ya en otras ocasiones a alguno que otro loco que se ha metido por ahí y ha andado y... bueno. Sí, pero no es lo mismo meterte a un estadio de fútbol a meterte a una pista de Fórmula 1. Sí, exacto. Estos coches son tan rápidos que si te roza, bueno, no queremos ni saber lo que pasa. Sí, no, no, bueno. Entonces, bueno, ya exigiendo querer correr un coche de Fórmula 1, ya sabemos que el tipo no está muy cuerdo, que digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viste la carrera? Lo más interesante de la carrera que vi fue la rueda de prensa. Sí, definitivamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Esas declaraciones entre Hamilton, Rosberg... Muy, o sea, muy... un poco de roce, ¿no? Incluso se veía hasta la cara de Vettel. La cara de Vettel es genial. O sea, que estaba a punto de reírse por los roces que tenía, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, yo también lo que te decía hace rato, ¿no? Que no se le olvida Vettel cómo estaba él hace un par de años también en Red Bull. También por ahí él andaba con esos rocecitos y todo. Exactamente, con Weber. Pero bueno, ahora ya les toca a estos dos, ¿no? Que son los que están hasta arriba, que son los que siguen ganando. La carrera realmente ni siquiera saber qué más, o sea... De hecho, estuvieron los seis primeros de en orden de coche. De toda la vida. O sea, Mercedes, Ferrari y Williams. Y Williams. O sea, no hay más que saber ahí. Realmente dos, tres cosas que llegaron a sorprender. Pero la verdad... Sí, no, no. Una carrera, o sea, la verdad... O sea, está perdiendo el espectáculo, ¿no? La esencia del automovilismo ya. O sea, estás viendo simplemente coche. Dando vueltas y ya ni siquiera tiene una mayor espectacularidad. O sea, algo que me llama mucho la atención, ya van dos carreras continuas, la carrera pasada Hamilton, en esta Carlos Sainz, que le piden a sus equipos, no me hables en curva. Pero es que realmente es... Esos son errores de ingenieros porque tú no quieres que nadie... O sea, en la curva estás concentrado viendo cuándo frenas, cuándo aceleras. O sea, no quieres que nadie te hable. O sea, para eso tienen las rectas. Y de hecho, China tiene una recta muy larga. Entonces, es innecesario. O sea, es imprudencia por parte de los ingenieros de hablarte, ¿no? Incluso hasta la NASCAR, o sea, te dice el piloto, háblame cuando... O sea, háblame la curva cuando esté pasando algo muy importante, pero el resto no me hable. Háblame las rectas. Exactamente. O sea, no me molesta. Tú has tenido la experiencia de ser spotter de Santiago Tobar. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla una carrera desde el punto de vista de un spotter. Porque ya analizar la carrera de Fórmula 1 ya. No, no tiene caso. Ya, señores, ya se acabó. Vamos a... Platícanos de eso. Es muy interesante. De hecho, incluso es un poco estresante porque el piloto está en tus manos, ¿no? Y el error que hagas, o sea, lo puede pagar el piloto chocando. O sea, entonces te vuelves los ojos del piloto. Y vas viendo... Depende mucho cómo va el coche, ¿no? Las estrategias, vas escuchando todo. Y tienes que estar viendo todo lo que pasa. O sea, estar pendiente del de adelante, estar pendiente del de atrás. Si chocan, buscar un... O sea, dile, decirle, tienes espacio arriba, tienes espacio abajo. O simplemente frena y esperar que se abra un hueco. Este, de hecho, tuve una experiencia muy estresante en la carrera de México que fue cuando se atravesó el coche de seguridad en medio de la pista y venían todos a todo lo que daba. O sea, de hecho, fue muy estresante. Me recuerdo que todos los spotters no hablaban, gritaban. Un error de control de carrera que pudo haber sido muy caro, ¿no? Muy, muy caro. O sea, de hecho, si llegaba... O sea, si pasaba, lo peor que estuvo muy cerca de pasar iba a haber pérdida. Sí, claro. La humana. Pero es muy estresante. Tienes que estar muy concentrado y muy calmado porque si tú te estresas, estresas al piloto. Exactamente. Entonces, tu trabajo es ser como un psicólogo y los ojos del piloto. Completamente. Estoy de acuerdo. Siempre el spotter, sobre todo en NASCAR, ya Fórmula 1, tienen tantas computadoras, tienen tanta gente incluso a veces hablándoles que ya el spotter es como otro ente, ya no es tanto. Aparte, ellos sí tienen espejos, sí tienen cosas, pero ya NASCAR, es una característica especial en NASCAR porque es como si hubiese dos personas al volante, ¿no? Sí. Porque realmente es una persona extra que te está apoyando porque no tienes espejos laterales, no puedes voltear mucho la cabeza. No, porque... Tienes el hands device, tienes muchas cosas, muchos elementos que te impiden. Entonces, realmente el spotter es tus otros ojos. Sí. Entonces, tienes que tener mucho la habilidad de estar también escuchando y reaccionando y obedeciendo, ¿no? También esos órdenes porque realmente sí pueden llegar a afectar muchísimo. Que no nada más es una orden de entra a pits, carga gasolina, sino es realmente de traes a dos coches al lado, estás libre por cinco coches, ¿no? No, y también lo de spotter también es algo muy importante porque no hay como mejor spotter. O sea, hay muy buenos, pero más que todo es quién se adapta al spotter. O sea, se adapta el spotter al piloto, ¿no? Es algo como... Muchas veces hay pilotos que simplemente, o sea, nada más avísame cómo voy y ya. Sí. Hay otros que quieres que los calmes, que le estés diciendo lo que está pasando. O otros simplemente hablarles lo mínimo, ¿no? Sí, sí, realmente es un trabajo bastante especial. Me ha tocado... De hecho, no sé si te pase estar en una carrera sin un radio y es estresante porque ya no disfrutas. Realmente, si tienen la oportunidad en Ascar México, tienen la oportunidad de rentarte los radios para que los estés escuchando constantemente. Y es una experiencia completamente diferente mi carrera desde también los audífonos, ¿no? Entonces, realmente... Porque estás viendo lo que realmente está pasando. Exactamente. Cómo va el coche, cómo se siente el piloto, las estrategias, cuando hablan con el ingeniero, la verdad sí, sí es muy... Cuando gritan con el ingeniero. Siempre pasa. De hecho, sí me ha tocado discusiones con el ingeniero y... Sí, claro. O sea, ¿qué haces? Simplemente... Así es. Te callas y esperar que solucionen ellos el problema, ¿no? Así es. Bueno, y hablando de Nascar y todo esto, Nascar México... Carrerón. Carrerón. Creo que es así muchísimo mejor que Fórmula 1. Mucho. O sea, Carrerón de Rubén Robelo. Excelente. De menos a más. Tuvo problemas en calificación. Fue remontando, no tuvo toques, no tuvo nada. O sea, carrera impresionante. Manos muy limpias. Y se mantuvo. O sea, la verdad, cuando llegó a la punta, no la soltó. Y llegó... O sea, dominó la parte final de la carrera. Vimos de un principio de la carrera el equipo de H.O. Un equipo muy sólido. Es impresionante. Ya demostraron en Phoenix que tienen, que traen mucho. Rubén Pardo sigue siendo el líder ahorita del campeonato. Pero ahí viene Rubén Robelo. Ahí viene persiguiéndolo. Y el H.O. tiene una característica que ya lo habíamos platicado en algún momento. Todos sus coches son iguales. Sí. Y no hay de que Hugo Oliveras es el dueño del equipo. Y no hay de que yo tengo los mejores componentes. Y tú, bueno, pues ahí corres como puedas. Lo vemos para todos. Y de hecho, en parte de la carrera estuvo liderado, gran parte, por Rubén Pardo. Lamentable la penalización que tuvo. Pero sí estuvo, se mantuvo un muy buen rato atrás de su coquipero. Y veíamos a Hugo Oliveras remontando, remontando, remontando. Lástima que parte final de la carrera viene Rafa Martínez. Y no, o sea, lo choca. Pierde el control del coche. Lo recupera de manera espectacular. Un trompo casi se va contra el muro, pero lo salvó. Esos son manos. Es impresionante, la verdad. O sea, incluso escuchar los gritos de la gente aplaudiendo de la maniobra que hizo. Sí, completamente. Y aparte, curioso, ¿no? Porque San Luis Potosí es como la carrera de caza, por así decirlo, de Rafa Martínez. Y lo quieren muchísimo. Sí. Pero también saben cuando otro piloto hace las cosas bien o incluso cuando su piloto hace las cosas mal, ¿no? Sí, sí. Es la casa de Canels, es la casa de la chiclera que los patrocina. Y entonces siempre han tenido como mucho ese rocecito. Incluso ahí mismo, me acuerdo hace algunos años, el propio Robelo mandó a la barda a Rafa Martínez. Y bueno, se le iba la gente impresionante. Y ahorita, bueno, vuelve a pasar esto, pero ahora es al revés, ¿no? Entonces te digo, realmente es un estado que siempre tiene como mucho cariño por sus pilotos. Y sobre todo saben reconocer cuando la gente, cuando un piloto, aunque no sea su favorito, está haciendo las cosas bien. No, y de hecho, muy fanático en San Luis. O sea, de hecho, siempre se llena en las gradas, muy fanático del deporte. Sí. Y bueno, también algo muy interesante que pasó en la carrera fue el choque que hubo entre... del Santiago Tobar, choque un poco impresionante, el más fuerte de la carrera. El Santiago Tobar de aquí. Y de hecho, venía haciendo una carrera muy buena, muy tranquilo en sus trabajos. Me contaba Santiago que no... San Luis es una pista que no se le da a Tame. Y se están esperando para las próximas carreras, ¿no? Me decía, venía haciendo una carrera tranquila. Me encontré con Enrique Contera. Literal, me mandó al muro. Y ya cuando choqué, Mike Sanchez se asustó y se fue sobre mí. Repararon el coche, volvió a regresar a la pista, pero obviamente con pocas cosas que hacer. A veces así pasa. Sobre todo, es una pista tan pequeña realmente, San Luis. Es una de las pistas más pequeñas. De hecho, a veces tienen que hacer cosas para sacar coches porque no caben tantos coches. Y realmente es un problema. Siempre esos roces y todo. Sí, sí. Pero bueno, a fin de cuentas realmente fue una gran carrera. Se divirtieron mucho. Sí. Estuvo bastante bien. Quiero mandar una felicitación en específico al tercer lugar. Mi queridísimo amigo Irving Vences. Felicidades. Hiciste un gran, gran trabajo y una gran carrera. Y bueno, finalmente ya nada más despedirnos. Despedirnos. Las redes sociales. Las redes sociales, denle like. Estamos con cualquier duda, comentarios. Aquí estamos para solucionarlas y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos por ahí. Y no se pierdan. Ahorita están las finales del básquetbol. No se lo pierdan por ahí en Interview Lab. Chequen las redes sociales y todo porque están habiendo muchos partidos y están bastante, bastante buenos. Nos están muy interesantes. Velos por ahí cuando se te quite ya. O velos desde tu casa, como te acostumbras, con tu iPad ahí. Sintén en Interview Lab. Tenemos muchas cosas bastante interesantes, bastante buenas. Chequenlas por ahí y no dejen de vernos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!